Hasta su muerte ocurrió en 1949. Las características de esta cultura son las siguientes. La familia es matrilocal, extensa. Practica la exomía y en algunos casos la poligamía, que constituye así a una cuestión económica y de poder. Si el esposo se siente viejo para casar y alimentar a su mujer, ésta pasa a vivir con el hijo y su familia donde trata de ser útil de múltiples maneras. Las actividades económicas son las propias de su existencia, recolectación, caza y pesca. El cazador establece los circuitos de caza de acuerdo con la disponibilidad de alimentos que ofrece el monte para satisfacer la demanda del grupo que requiere específicamente frutos silvestres, palmera, pinoa y alimentos pequeños y grandes. Los caingang. El historiador Jorge F. Machón sostiene que se denomina caingang a una serie de grupos indígenas, como los guayanas, tupíes, coroados, botocudos, etc. Es decir, a los no guaraníes que derivan de la familia lingüística, de los G. Según Canal Frau, los caingang constituían, en la época del descubrimiento y la conquista, grupos ubicados en territorio argentino, en las provincias de Corriente, entre Río y Sur de Brasil, y fueron absorbidos por los pampidos del sur y por los guaraníes del norte. Cangang significa hombre del bosque. Se organizaron en tribus compuestas de una veintena de familias alojadas en cuatro o cinco viviendas colectivas. Los jefes, también hechiceros, se colocaban un manto de piel como signo de su autoridad. Usaban tabaco en polvo o yerba mate para provocar el trance mágico. En su economía cazadora-recolectora, predominaba la recolección de tubérculos, larvas de insectos y nían de conmenas silvestres, como los preparaban en una bebida alcohólica. Las semillas de pino, aucaria, angustia, folia, se recolectaban entre los meses de abril y junio. Fueron su alimento favorito, se conocía la agricultura. La caza y la pesca formaron parte de su economía. Para la pesca en los arroyos, construían pequeños embalses en forma de B, con una cesta en el centro que servía para atrapar a los peces. Sus armas fueron el arco y la flecha, con puntas de piedra, de madera y hueso. Los arcos eran de gran tamaño, de a 2 a 2,5 metros de largo, y la cuerda se fabricaba con fibra de ortiga. Las viviendas eran simples para vientos, a veces unidos de a 2 en forma de choza, a 2 aguas sin paredes. La población se formaba con 4 o 5 ranchos relativamente alejados entre sí. Las lianas o isipo eran utilizadas en la fabricación de sus casas o habitaciones, llamadas tapuís. Su vestimenta constituía una especie de delantal extendido desde la cintura hasta las rodillas, de cuero para los hombres y de fibra de ortiga para las mujeres. Usaban los cabellos largos. La cerámica fue empleada por algunos grupos. Para su fabricación usaban el sistema de espiral o rodete, como los guayetí o los guaraníes. Fabricaban recipientes para almacenar líquidos o alimentos con calabazas revestidas de cera para hacerlas impermeables. Hasta el siglo XIX estaban ubicados al norte de nuestra actual provincia, en las altas misiones comprendidas al norte de Corpus, del lado del Paraná, y al norte de San Javier, por el lado de Uruguay. Hoy ya nos encuentran. En cestería fabrican el naku y otros canastos. Calabazas con soportes y mango de cuerdas vegetales sirven para transportar y almacenar líquidos. Los instrumentos musicales son simples. Una cuerda de contrabajo tendida sobre un arco de madera y un recipiente hueco. Un bombo de madera hecho con un árbol hueco. Un cuerno de vaca. Una flauta de tacuapi. Que se sopla con la nariz. Rondas, trompos de cera, juego de hilos, mascotas como culebras pequeñas o cuatís entretienen a los niños. Mitología. El mundo que presentan los cazadores se limita al hombre, animales, estrellas, fenómenos naturales. Todo lo que tiene movimiento aparente o real animado. Animismo. Hay muchas creencias mágicas entre ellos. Ejemplo. Las mujeres no deben manipular el arco del cazador. Si lo hacen, habrá mala suerte en la casa. Hopimos. Pasimos.